El protocolo como lo indica el Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia ya lo implementamos a principio de año, los chicos cada uno saben cuáles son sus entradas y sus salidas sectorizadas, a la entrada se le toma la temperatura, se higienizan las manos en los lavatorios y bueno, después cada uno también tiene su aula, su sector para el recreo y el uso obviamente de tapabocas, el aire en los ambientes, la limpieza también después de los recreos de las manos, pero lo cumplen muy bien, ellos son muy conscientes, el grupo también de profesores, de prefectores nos acompañan y los acompañan a ellos en esta concientización del cuidado mutuo para cuidar a los otros. En cuanto al alcohol que se les provee, el termómetro para tomar la temperatura, la pistola de termómetro, ¿esto lo provee todo el Estado, lo deben comprar las cooperadoras? Nosotros tuvimos un importe desde Nación para la compra de los termómetros y para la compra de sanitizantes o alcohol en gel o alcohol al 70%, obviamente que es una parte, después lo otro, bueno, nosotros tenemos lo que se llama gastos de funcionamiento que nos depositan todos los meses el Ministerio de Educación que también algo se destina a eso y también el aporte de cooperadoras, en uno de los termómetros también los cooperadores. Andrea, ¿se extiende la jornada escolar? ¿Se vuelven a la cantidad de horas históricas que tenían los chicos en la secundaria? Bueno, en realidad nosotros hemos recibido la semana pasada, hacia fines de semana, una nueva circular que nos indica una extensión horaria. Nos permite durante esta semana reorganizar las escuelas para, bueno, en agosto iniciar este recorrido con una extensión horaria, que todavía no se ajusta a aquel horario del 2019, pero que amplía el tiempo de permanencia en los establecimientos educativos. Nosotros como institución hemos decidido hacer algunas modificaciones en lo pedagógico-curricular, en las propuestas que estamos pensando hacia nuestros estudiantes, más vinculadas con un trabajo en proyecto, no tanta fragmentación de espacios curriculares, no tanta fragmentación en los horarios, sino más bien un trabajo articulado entre disciplinas, a partir de problemáticas, a partir de desafíos, de propuestas, pensando a los espacios curriculares de una manera más integral. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en primer año tenemos dos proyectos, uno que tiene que ver con América, que es un proyecto que vincula la biología, la geografía, con la música, con la lengua y la literatura. Entonces, los docentes abordan una problemática donde van articulando los contenidos de cada disciplina en ese proyecto. Lo mismo en segundo, donde tenemos un proyecto solo como para dar ejemplos relacionado con la identidad, un recorrido por la identidad personal, la identidad cultural, y una propuesta desde las ciencias sociales, desde la educación artística, donde se abordan cuestiones vinculadas con ese eje. Y así en todos los cursos. Por lo tanto, la extensión horaria también se va a ajustar a esa propuesta curricular y pedagógica que tiene nuestra escuela. Nosotros entendemos que la educación en general necesitaba un cambio y que había un montón de cosas para repensar y resignificar en este siglo XXI con adolescentes que no son los mismos que tuvimos hace unos años. Y bueno, por eso toda esta redefinición desde lo pedagógico y que también necesita de ajustes en cuanto a espacios y a tiempos. En un curso hay dos burbujas. Algunos vienen una semana, otros esa semana no vienen y después se alternan sucesivamente. Cuando a los chicos no les toca venir a clases, ¿se les imparte algún contenido desde la virtualidad? ¿Se refuerzan contenidos con los que se dictan en el momento con los que toman las clases presenciales? Sí, como dijo Andrea, nosotros estamos trabajando con una nueva propuesta pedagógica, entonces se trabaja en proyectos y talleres. Esos mismos proyectos y talleres tienen designado dentro de la semana en que ellos están en sus hogares un horario de clase virtual, que si bien no es todos los días, es una hora en la semana donde ellos pueden, es como un acompañamiento al trabajo que ellos tienen que hacer en sus hogares. Puede ser que el profesor en la semana que ellos estuvieron acá le diera un material para que ellos trabajen, entonces en esa hora le hacen un refuerzo o le preguntan, los chicos pueden preguntar las dudas que tienen, o puede ser que el proyecto necesite esa hora para hacer una evaluación en conjunto o para dar un tema nuevo que es necesario para la otra semana. O sea, la semana que están en la casa no es que se desconectan completamente de la escuela, sino que desde la escuela hay un acompañamiento a la tarea, digamos, del hogar. La última, sigue siendo compleja la virtualidad, digo, desde la conectividad de los alumnos, todos sabemos las dificultades que a veces se nos corta internet, no todas las casas tienen internet, no todos los padres tienen muchos datos para utilizar, son situaciones que nos pone a prueba esta pandemia y que también tienen que ver con otras cuestiones que se fusionan, que está referido a lo económico. Bueno, creo que la conectividad fue la desigualdad que puso en evidencia a nuestros estudiantes en relación a su acceso a lo que tenía que ver con lo educativo. No obstante, nosotros intentamos resolver esto, hemos distribuido muchísimos dispositivos a quienes lo necesitaban, nos hemos vinculado con algunas instituciones para que liberen justamente su conectividad y algunos estudiantes puedan acceder a ella para dar continuidad a sus trayectorias. Las semanas que el Ministerio de Educación habilitó la posibilidad de que los estudiantes vengan a la escuela, aquellos que tenían trayectorias más fragilizadas, nosotros les hemos habilitado dispositivos que tenemos con conectividad para que se conecten a las clases virtuales desde la escuela. Y así, todo el tiempo pensando y resolviendo aquellas situaciones que se van presentando. En esto es importante, obviamente, resaltar la tarea de toda la comunidad educativa, la predisposición de los docentes, el agradecimiento también a nuestros docentes por su acompañamiento, por su trabajo responsable, comprometido. A veces los docentes estamos acostumbrados a trabajar de una manera y las propuestas de cambio siempre generan cierta resistencia, nos ponen frente a nuevos desafíos. Y bueno, la verdad que nosotros tenemos que decir que nuestro equipo docente está trabajando muy bien y está acompañando todos estos desafíos que estamos asumiendo colectivamente, porque también esta es una escuela que siempre intenta proyectar y que los proyectos sean colectivos. María Marta Antriga, muchas gracias. Bueno, gracias y también quiero agradecer a la familia, porque la verdad que en estos dos años, casi dos años de pandemia, estuvieron ahí también y sufriendo cambios de tener a la escuela en su casa, que tampoco es fácil y sin embargo estuvieron sosteniéndonos y nosotros a ellos. Así que también muchísimas gracias. Tal vez sirva ese tiempo para revalorizar el trabajo docente, ¿no? Cuando como padres estamos mucho más expectantes y mucho más encima del trabajo de nuestros hijos en la educación. Sí, creo que sí, que bien se vio la importancia de la educación y también los estudiantes también, porque tenemos casos de que cuando volvió la presencialidad, ellos en la virtualidad no estaban conectados y por ahí sí tenían para conexión. Pero bueno, los adolescentes pasan por otras experiencias también, por otras y la familia tampoco a veces no sabe cómo contener o cómo reaccionar ante eso. Entonces ahora con la presencialidad volvieron a reintegrarse y a seguir sus trayectorias. Y bueno, eso también entre la familia y la escuela, nosotros decimos que es un nuevo contrato y que por suerte nosotros estamos muy satisfechos de eso y esperemos que, como decís vos, que ellos también reindiquen un trabajo que por ahí no creían que era tan importante.